No, yo te preguntaría de lo que publicaste hoy Te preguntaría de lo que publicaste hoy Lo de la semana pasada, que fue más o menos claro Que hay que hacer un análisis de las acciones, las infecciones La transformación de las infecciones Pero te publiqué hoy Sí, lo que publicaste hoy, me llamó la sesión Ahí estás utilizando Me llamó, ¿por qué siete? O sea, los rasgos, las más leñas Las siete, las siete ¿Por qué siete? Hay que ver que se empieza desde una línea Las líneas horizontales ¿Por qué siete? Porque son siete genios siderales Que rigen a la humanidad Siete arcángeles que la protegen Eso me llamó, los nombres de los arcángeles Gabriel Que es la luna Rafael Que viene siendo Mercurio Uriel Que viene siendo Venus Mishael El Sol Samael Marte Sachariel Júpiter Y Orifiel Saturno Así en ese orden De una línea Hasta siete o más Hay algunas personas Que tienen La cara como una pasa Bien arreglada Sí Como que sale Popeye el Marino Así me hizo recordar Popeye el Marino En base a eso En base al número de líneas Ahí se manifiestan Características de la personalidad Las personas que tienen una línea En la frente Ellas sienten atracción Por Las cosas De Medicina Una y dos Porque de dos líneas Es Rafael Las primeras En el aspecto De ayudar Por ejemplo Aman mucho la vida Ayudan al prójimo Aman a los niños Dos líneas Vendrían siendo Aquellas personas Que se relacionan Con la medicina Y recuerden Que no es únicamente Medicina agropa Puede ser Una turista Puede ser Tradicional Tres líneas Serían las personas Amorosas Cuatro líneas Aquellos que son Luchadores Y les gustan Los grandes eventos Cinco líneas Personas muy rebeldes Impetuosas Samael Seis líneas Justicieras No les gustan Las injusticias Siete líneas Los grandes cambios Personas que no Aceptan Algo estático Y no son muy Apegadas Así que Cada quien Es el artículo Que se fue hoy No Es el artículo Que lo preguntaba Donde hoy O sea Me llamó la presión Y digo ¿Por qué siete? Ya me está explicando ¿De dónde salen Hasta siete? Hasta siete Siete y más O sea Están haciendo Con los planetas ¿No? Con algunos De los planetas Sí Es el artículo Que manejó El artículo Sí Todos los martes Aparece Un artículo Yo pensé Que te hago una nana Estás como colaborador Ahí nada más ¿No? Colaborador Si no me pensé Es que algunos Les pagan Por los artículos Publicados ¿Cómo les colaboran? Los colaboradores Algunos Los pagan Eso es Algunos Tú presentas Sí Al único Que le pagan Viene siendo Al caricaturista Sí Javier ¿Hay un Eli Herrera Que en lugares Escurrita Hay unas notas Que hubieses Imposto No Que yo sepa No Si Eli Herrera Cobrara Y le pagara A todos Nos pagarían Porque Eli Herrera Está en la condición Que yo Yo fui también Editorialista ¿Has subido Editorialista? Sí Estuve en Editorial Bastantes años Yo estaba Platicando La semana pasada Con el Encargado De nuestras Acción Sociales Y le decía Lo siguiente Si a mí El periódico En esos momentos Me ofreciera Una Redención Yo la Declinaría No lo hago No lo hago con esa pena De algo De escribir Y además Me siento Muy bien pagado Con todo el apoyo Que el periódico me da Solo Solo ese espacio Que me Donde ¿Saben Ustedes Cuánto Cuesta? Si no Tuviera Pero si debe Ser Bastante Pues es Mucho Dos columnas Dos columnas Si Son dos Cuartillas Y bien Esculpas Además Cuando yo tengo Algún tipo de Evento El periódico Me apoya A un abogado Que recibo Una suscripción Ya Clic Con eso Yo me doy Mejor O más Que mejor Pagado O bien pagado Si Muy bien pagado La proyección Que tiene El diario Que en estos momentos Diríamos Digo yo Y no porque Yo lo diga Pero Es el más fuerte Del estado De Veracruz ¿Y por qué El más fuerte? Sencillamente Porque es el apoyo El que El gobierno Apoya ¿Sí? ¿Por qué Está en la fuerza? El poder oficial Está en la fuerza Sí Es el diario Oficial Sí Aunque no Del gobierno Pero es el que El gobierno Apoya Y ya son Desde el 85 Voy para Desde el 85 O sea Llegaste a un estado Para el gran flores ¿Eh? Para el gran flores ¿Qué es lo que Su director? Para el gran flores Del Monsanto Sí, sí Lo conozco Sí Pues te he preguntado Y cada vez La situación Se pone más dura Más dura En el aspecto Que Tendrían que tener Una buena Para dejar De escribir Algunos años Y luego Regresar Y que los acepten Sí Hay que ser Siempre constante Hay ocasiones En las que He visto Conocidos Que comienzan A escribir Y desde el primero De sus artículos Me doy cuenta Si van o no A durar Y recuerdo El compañero X No tiene caso El compañero X Cuando sacó Su primer artículo Y eso que Estaría Un pequeño espacio En la televisión En aquel entonces Con Letty Casillas También en charlas De café Pero cuando Llegué el primer artículo Me dije ¿Por qué? Porque está Escribiendo Para los pocos ¿Y por qué Dije eso? Por el lenguaje Que usa No es tanto Que sea Tan elevado Pero si Estamos escribiendo Para el Pueblo Vamos a escribir Para el pueblo De que sirve Que alguien Se ponga A utilizar Términos Muy sofisticados La gente No lo entiende Y desde ahí Se denota Un fracaso Una cosa es Para el pueblo Y otra Muy diferente Dentro del Escuelo Como les he dicho A ustedes Aquí Vienen a aprender Y aquí Vemos Esa terminología Que corresponde A sabiendas Que si la gente En la calle La menciona De una manera popular No nos vamos A poner a corregirlos Pero nosotros Si conocemos El enfoque Correspondiente Entremos Bienvenido Memo El gran Memo Aquí Está Entremos Al tema Un tema Apasionante Que de esto Escribí Creo que hace Dos semanas También Una parte Porque fue La maldición De los faraones Tu pantamón Si Hablar siempre De la pirámide Por las pirámides Ejimcias Viene siendo Algo apasionante A pesar Que existe Bastante Bibliografía El tema Es apasionante Y un tema Así Nunca Se va A agotar Siempre Hay nuevos Descubrimientos Siempre Se estarán Dando Nuevos Enfoques Recuerden 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 Que nada Es estático En el universo Todo está En movimiento Y lo maravilloso En este caso Viene siendo Esa cultura Que tuvieron Los egipcios Que les caracterizó Hace Cinco mil Tres mil Años Convirtiéndolos En la primera potencia Bélica A nivel mundial Y al mismo tiempo La primer Potencia De sabiduría Fueron Años De gloria Cuando El faraón Era el amo Del mundo Cuando Se hablaba De Egipto Con un dedo Sobre los labios Porque todo Resultaba Un misterio Y se decía Que en ese lugar Se manejaba La alta Mar Y en ese sitio Prevalecían Escuelas Iniciáticas Siendo Grandes Sacerdotes Los encargados De Entregar Estos Conocimientos A todo Aquel Que los Buscara Pero Tampoco Aceptaba A cualquier Persona Si alguien Quien quería Sobresalir A nivel mundial Se tratase Del individuo Que fuera Sócrates Biógenes Biógenes Anaxágoras Entre otros Si en realidad Quería tener Su reconocimiento Forzosamente Debía asistir A Egipto Y estudiar Y estudiar A los pies De sus maestros Si han Ustedes Preguntado Quienes Fueron Los maestros De estos Filósofos ¿Dónde Estudiaron ¿Cuántos años Pasaron En Egipto Solón Biógenes Pitágoras Entre otros ¿Y qué estuvieron Haciendo En Egipto? Estudiando Graduándose Como si en estos Momentos Una persona Fuese A la Universidad De Oxford Harvard Entre otras Para tener Un reconocimiento A nivel mundial Así en Antigüedad De esas Construcciones Que Todavía Levantan Bastante Polémica Porque Los egiptólogos No se ponen De acuerdo Para determinar Fechas Y ciertas Características Les estaba Comentando De mi artículo Que hace Dos semanas La maldición De Tutankamón Que algunos Dirán Eso Viene siendo Superstición Superstición O no Superstición Deja mucho Deja mucho Dejad La forma En que se fueron Suscitando Los hechos Cuando Antes De entrar A la Cámara Sagrada Donde Reposaban Los restos De Tutankamón Había una Inscripción Que decía Que todo Aquel Que osare Perturbar El sueño Del faraón Iba a tener Una muerte Terrible ¿Y qué hizo Howard Carter? El descubridor ¿Qué fue lo que hizo? Sencillamente Acabar Con esa Pared Donde estaba Esa inscripción E ingresar Y claro Está que Aquello fue Algo Un acontecimiento A nivel mundial Pero así Como ingresaron Fueron Sufriendo Cada uno De esos Personajes Calamidades Se murieron La Gran mayoría Entre Los personajes Que ingresaron Se habla De una Treintena De muertes Y Unos días Antes De llevarse A cabo Ese descubrimiento Carter Tenía Un canario Y se Deleitaba Escuchándolo Cantar En cierta Ocasión Nota Que de repente El canario Deja de Cantar Trinar Y cuando se da cuenta Es que una cobra Lo estaba Devorando Vieron eso Los egipcios Que elaboraban Para él Y le dijeron Señor Te sugerimos Que suspendas La excavación Porque la diosa Está Anunciando Un mal augurio Si tú vas A continuar Con ello Por un lado Carter No hizo caso Y por el otro Esos empleados Renunciaron Estamos hablando De egipcios Supersticiones O no Pero Salvaron Sus vidas Como les digo Aproximadamente Una treintena De personas Incluyendo A Lord Carrington Que fue El que Financió La empresa También falleció Y falleció De una manera Que Todavía no se explican Los médicos Como fue Que pudo Contraer Esa infección Se dice Que lo picó Un mosquito Y ese mosquito Cuando estaba En el interior De la pirámide O de la cámara Me lo hablo dicho Y luego Al estarse Rasurando Se cortó Se infecta Se le infecta Todo el organismo De una manera Misteriosa Se le dio Chikungunya Chikungunya Si no Chikungunya Le dio Chikungunya Y ya existía Desde ese Entonces Puede ser Bueno Todavía con la Chikungunya Una persona No se puede Pero en este caso Fue una infección Letal La secretaria De Carver Fallece También Y su papá O sea El papá De la secretaria Cuando se enteró De la noticia De su hija Estaba en un edificio Allá en el calle Y se aventó Desde el séptimo piso Suicidándose Y él había estado En esa excavación Como ven ustedes Varias personas Se murieron ¿Saben ustedes Quien fue el único Que no se murió? Howard Carter Si Carter Falleció De Viejo Como diríamos 80 años 80 y tantos Digo yo Alguien tenía Que quedar Para platicar La historia Y luego El cirujano Que lleva a cabo La autopsia Un suizo La autopsia De la mama De repente A las pocas semanas Se sintió mal Enferno No se sabía La causa Se fue a su Tierra Suiza Dos veces después Estaba mal Coincidencias Dentro del conocimiento Gnóstico Nosotros No aceptamos Las ¿Las qué? Coincidencias Las casualidades Las casualidades Aceptamos las causalidades Causa y efecto Acción y consecuencia Karma y Dharma Karma y Dharma Karma y Dharma Entre los hindúes Acción y consecuencia Entre El mundo Occidental Para que nosotros Entendamos De mejor Ese tipo De lenguaje La gran pirámide La pirámide De Keops O Kufu Viene siendo Un monolito Que está desafiando A la humanidad A principios Del siglo XX Venía siendo El edificio Más alto O la construcción Más alta Que hubiese construido El ser humano No se ponen De acuerdo Todavía Para determinar Cuántos años Tiene La cifra Que se maneja Oficialmente Es de 5.000 años Digo yo 5.045 años Hace 5.046 ¿Por qué 5.046? Porque dicen 5.000 años Si yo tengo 46 años ya Dentro del conocimiento Gnóstico Así que sumenme Esos 46 años Para que haya Esa actitud Bueno No vayan a creer Que eso es así Un estimado Un estimado Un estimado Eso me está haciendo Recordar un personaje Un chascarrillo ¿Y cuántos años Tiene la momia? Y le preguntan Y él responde Bueno esta momia Bueno esta momia Tiene 2.000 2.032 años Oiga ¿Y por qué tanta exactitud? Sí Porque 2.000 años Cuando yo entré Ya pasaron 32 años Así que 5.046 Y prácticamente Cuando murió Era un Muy joven Llegó al trono Y llamó Que era entre 9 años Muría de 12 ¿Cuántos años? Se dice Que llegó al trono Entre los 8 9 Y 10 años Y se casó Con su hermanastra La cual tendría Unos 12 13 años Y falleció Algo así Como a los 19 años Sí Pero En las últimas Investigaciones Se ha Descubierto Que la causa No es Como se había Dicho Recuerden ustedes Que todo está En movimiento Y siempre Hay nuevas Técnicas De investigación Pero falleció Muy joven El niño Faraón La época En la que Se Decía Que ellos Eran divinos Y por ser Divinos No se mezclaban Con el pueblo Se casaban Con las hermanas Entre familia Ya sabemos Los resultados Que eso Acarrea La misma Sangre Pues bien La gran Pirámide de Keops O Kuku Ahí Permanece Todavía Es un Misterio Hablando De la Ciencia Para la Ciencia La forma En que La construyeron Dos millones Seiscientos Mil bloques La forma El menor El más Pequeño Pesa Dos Toneladas Y media Y los mayores Bloques Son aquellos Que se encuentran Sosteniendo La cámara Del rey Unas columnas Y pesan Setenta Toneladas ¿Cómo le habrán Hecho en aquel Entonces Con sus Rudimentarios Conocimientos Maquinaria Para Transportar Esa cantidad De bloques Con ese Peso Ese tonelaje Si En ese Desierto Ese tipo De piedra No la hay Primero Dijeron Que los Esclavos Al unísono De los Lapeazos Iban Moviendo Las piedras Pero si Eso hubiera Sido así Créanme Que todavía Estuvieran Consumiendo Esa Hipótesis No perdó Luego Que a través De las Frágiles Embarcaciones De la época Nada más El más pequeño De los bloques Me atrevo a decir Que se le soltaba Y caía En la barca No un día Le hacía Un hoy Versión Un día Que ellos ¿De dónde salió Ese Tonelaje De piedras ¿De dónde? La verdad Todavía Es un misterio Se dice Que ni las grúas Más Potentes En estos momentos Son capaces De mover Esos Monolitos De 70 toneladas Que fueron Auxiliados Como dicen Algunos Por extraterrestres Bueno Recuerden Ustedes Que nosotros No entramos En polémicas Y si Nos ponemos A rebatir Eso La persona Que diga Usted es un ignorante Que tienen Que tienen que ver Los extraterrestres Yo digo Que tienen que ver Mucho Todavía no hablamos De los ovnis ¿Verdad? No El presidente Egipcio Creen el nombre De la paz Como Un lazo De amistad Permite Que unos Arqueólogos Israelitas Ingresen A suelo Egipcio Para llevar A cabo Unas Investigaciones En el desierto De Snofru El cual Había permanecido Virgen Hasta ese Entonces Ya que Lo habían Utilizado Únicamente Como Campo De Entrenamiento Bélico Ingresan Los Israelitas Comienzan A Analizar A estudiar Unas pirámides Que por ahí Se encuentran En ese desierto Cuando de repente La cámara La pata De Un trípode De una cámara Fotográfica Cede Se hunde Supuestamente Estaba Apoyada Sobre lo que Parecía ser Una roca Pero que no Era una roca Resultó ser Un pedazo De plástico Pero muy Resistente Y eso Condujo A un túnel Cuando agrandaron Ese túnel Los Llegó Hasta el interior De una De las pirámides Y oh sorpresa Que había En el interior De esa pirámide No Concordaba Con la roca No había No había En esa Habitación Jeroglíficos O algún Tipo de pintura Indicando El porqué De ese Artefacto En ese sitio ¿Qué era ¿Qué era el Artefacto? Venía siendo Un objeto Circular En la parte Superior Tres metros De diámetro Uno Veinte De alto Sostenido Sobre Tres Falas Se necesita Ser muy Inversado En Ufología Para saber A lo que me estoy Referiendo ¿Qué hacía Ahí ese Artefacto? Los Israelitas En lugar de Comunicar El hallazgo Al gobierno Egipcio Lo que hicieron Fue Informar A su Gobierno Y es así Como en Marzo De 1978 Del aeropuerto Ben Gurion Despega Un poderoso Comando En aquel Entonces Constituido Por dos Aviones Hércules C-103 Y un grupo De aviones Casa Custodiándolo Y la orden Era Determinante Apodérense Del aparato Y a Por más de lugar Se lo traen Para acá Los Radares Egipcios Localizaron A ese Convoy Aérico Se Desataron Algunas Peleas Tanto Aéreas Como Terrestres Pero Pero Los Israelitas Mejor Traparados Béricamente Sin Ningún Problema Construyeron Una Plataforma Para que Aterrizaran Sus Naves Lograron El Objetivo Se Llevaron El Artefacto Que Estaba En Material Y No Se Volvió A Saber En Llegación Repito Pregunto Que Era Lo Que Estaba Ahí ¿A Que Me Estoy Referiendo Un Objetivo Un Objetivo Es Obvio Que La Información Se Polo Y Ahora Sabemos Escuentamente Sobre Ella No Que Lo Sepamos Ahorita Desde Hace Varios Años Pero Es Muy Escuentro Por Ahí Comenzaron Circulando Si Había En El Interior De Ese OVNI Un Selecto Arsenal Bélico Pero Yo En lo Personal No Le Doy Mucho Crédito A Eso Pero La Pregunta Que Hacía Ahí Un Objetivo Y Si Nos Ponemos A Analizar Ciertos Relieves Egipcios También Aparecen OVNIs Así Que No Se Puede Descarpar Que Los Egipcios Hayan Recibido Una Ayuda Para La Construcción De Sus Pirámides Incluyendo La Gran Pirámide La Cual Como Les Dije Hasta Principio Bueno A Principio Del Sino Veinte Era La Construcción Más Alta Que Existía En un Principio Esta Pirámide Medía Ciento Cuarenta Y ocho Metros Con Veinte Centímetros Y Ocho Milímetros Miles De Años Después Las Tormentas Que Se Desatan En El Desierto Es decir Van Desgastando Aquello En Estos Momentos La Altura Es De Ciento Cuarenta Y Seis Metros Y Algunos Centímetros Si El Ser Humano Cuando Tenemos Una Edada Andamos Muy Erguidos Y Luego Cuando Estamos En El Acaso Ya Así La Gran Pirámide De Ciento Cuarenta Y Ocho Metros Con Veinte Centímetros Ocho Milímetros En Esos Momentos Viene Siendo De Ciento Cuarenta Y Seis Metros La Altura Yo Recuerdo Hace Algunos Años Me Encontré A Un Paisano En La Ciudad De México Estaba De Paseo Pero Traía Muy Buena Información Sobre La Gran Pirámide Y Comienza A Platicarme Y Le Comienzo A Decir También Y Me Dicen Oye Estás Muy Bien Informado Sobre Eso ¿Cómo Cómo Le Hace De Dónde Saca La Información Le Respondo Doy Conferencias Al Respecto Tiene Una Que Está Bien Informada Otras Personas Dicen Que La Gran Pirámide Fue Construida Con Tecnología Atlántica Será Descabellado Cuando Solón El Grande Platicaba Con Los Sacerdotes De Saiz Allá En Egipto Le Dijeron Ellos Has De Saber Que La Actual Humanidad No Es La Primera Vez Que Existe Ya Ha Existido Y También Ha Sido Destruida Por Su Humanidad Existió Una Cultura Una Raza Que Fue En Un Principio Un Ejemplo Que Alcanzó Un Gran Desarrollo Tecnológico Pero Ellos Mismos Se Autodestruyeron Al No Saber Utilizar El Poder Que Tenían En Sus Manos Esa Raza Desapareció Hace Nueve Mil Quinientos Setenta Años Solón Regresa A Grecia Y Lo Platica Critías Critías A Sócrates Sócrates Se lo Platica A Platón Platón Plasma De los Libros El Primeo Y El Critías Y Si Sumamos Todo Eso Desde El Momento En Que Los Sacerdotes De Saiz Dieron Esa Fecha Nueve Mil Quinientos Setenta Años Andamos En Las Postrimerías De Los Doce Mil Años Cuando Se Hundió Atlántida Que Atlántida No Existió Quien Dice Que No Existió Que Eso Es Un Mito Eso Vayan Y Platíquense A A Los Oceanógrafos Estoy Hablando De Ciencia Los Descubrimientos Que Han Hecho A Los Oceanógrafos Los Que Hizo En Su Momento Y Otro Y Otros Manso Quarentine En Las Canarias Todo Lo Que Se Ha Descubierto En Esas Tierras En Esas Islas Alrededor De Ellas Que Hacen Ahí Pirámides Sumergidas Que Hacen Restos De Ciudades Que Cuando Les Aplican El Radio Verbono Catorce Para Determinar Edades Arrojan Fechas De Entre Ocho Y Diez Mil Años Hace Ocho Diez Mil Años Que Ciudades Se Unieron No Es Nada Descabellado Y Gracias A La Tecnología Atalante También Se Hayan Ayudado Los Egipcios Para La Construcción De La Gran Pirámide Cada Quien Recuerden Ustedes Cada Quien Sostiene Su Forma De Pensar Pero Aquí No Es Que Nos Pongamos A Decir Tiene La Razón No La Tiene Es Ciencia No Es Ciencia Que Fueron Los Egipcios Fueron Grandes Magos Si Y Al Hablar De Grandes Magos La Magia Es Una Ciencia Si Digo Yo Que La Magia Es La Parte Espiritual De La Ciencia Oficial ¿Y por qué Digo Eso? Porque El Científico En Si El Científico Es Ateo Ningún Científico De Los Grandes Hombres Hacido Ateo Los Ignorantes Son Los Que Se Ponen Con Sus Hipótesis Ateas Comunistas Absurdo Científico El Pensar De Los Grandes Siempre Ha Sido Místico Yo Si Estoy De Acuerdo En Que Los Hombres De Ciencia No Van A Aceptar Y Deben Aceptar Todo Lo Que Diga Cualquier Fanático Porque Entonces Ya No Sería Ciencia Sería Charla Panera ¿Recuerdan Ustedes A un Caballero Que Estaba Aquí Hace Unas Doce semanas Si Que Nada Más Bien Y Se La Pasa Según Él En Trance Y Que Ya Le Mostraron El Final De La Humanidad 30 Y Le Pregunté Bueno Yo Nunca Le Rebato Porque Eso No Es Para Entrar En Polémicas Pero Se Le Preguntó Y Dentro De Cuánto Tiempo Se Va Acabar Eso Y Dice 30 Años Yo Les Puedo Aceptar Que Van A Pasar 30 Años Y Eso No Esto No Se Termina Fue El No El Caballero Ese No Ese Es Más Más Tranquilo Eso Me llamó la atención Nada más Lo que mencionó Pero No Los 30 Años Nada O sea Me llamó la atención Lo del Doble Sol ¿Qué es? Naribu 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 Los Es Es Son Serpientes Vaya Frasgos Son Serpientes Y Algunas Es 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 El El Círculo Empieza La Medicina Las Círculos Es Es Que Siempre Lo Hizo Horacio Si Me hizo Recordar De los OVNIs O sea Uno puede ser Atlantes Pero no es Epo Se supone Que Los Hombres Convivían Con los Dioses Oren Como Casi Semidioses Pero Siempre Me ha llamado Atención También Cargarlo A Extraterrestre Entonces Como Que Trazar La En la situación A Otra Parte De Que Si Se hizo Un Un En In Como Hicieron Para Transportar Es Eso Nunca se Habla De De La Construcción De Personas Nunca Se Habla De Durante La Construcción De Personas Que Participaron Nada Más Se Dice Que Fueron Esclavos Los Esclavos Los Esclavos Pero Veamos Esto Que Los Egipcios En su Momento Fueron Una Especie Superior Si Que Tenían Un Conocimiento Como No Lo Tenían En Aquel Entonces Si Llegaban Las Personas A Egipto Y Quedaron Deslumbrados Como Quedaron Los Españoles Cuando Llegaron Aquí A México Al Ver Ciudades También Trazadas Que Ni En Europa Tenían Y La Cantidad De Habitantes Creo Que Tenochtitla Mía Que Al Entonces Tenía Algo Así Como Cerca De Medio Millón De Habitantes ¿Saben Que Cantidad Era Eso Cuando Medio Hay Tenochtitla Y Además Ya Conocían Cosas Que En Europa No Se Conocían Y Como Siempre ¿Por Qué Fue Eso Juzgado El Pueblo De México Por La Falta De Unión Y Eso Es Lo Que Vemos En Actualidad El Pueblo De México Es Muy Desunido Somos Muy Dejados Dejamos Las Cosas A La Y Se Van Y Claro Están No Falta Por Ahí El Ambicioso Que Aprovecha Esa Circunstancia Y Le Da Unas Buenas Caguamas Al Ignorante Y Una Torta Espeza Vinieron Siendo Como Los Mayas En México Así Es Si Y Aún Así Oigan Esto Y Aún Así Cuando Los Mayas Estaban Cuando Aparecieron Los Mayas No Se Saben Posiblemente Unos Tres Cientos Y Fracción De Años Antes De Cristo Se Desaparecieron También No Se Fueron En El Año 820 Pero Cuando Se Fueron Los Mayas Dejaron Custodios Para Que Bueno Custodios Se Llevaron Lo Más Electo Para Que Se Indicara Que Un Día Habían Estado Acá Lo Más Sagrado Sus Ciudades Su Gente Sagrada Todos Ellos Se Fueron Los Mayas Superaban A Cualquier Cultura Réganlo Bien A Cualquier Cultura En ese Entonces Por Un Millar De Años Sobrevivientes De Atlántida Se Posaron En Lo Que Conocemos Hoy Como Egipto Y Con El Escaso La Escasa Tecnología Que Logramos Rescatar Porque Es mentira Que Se Van A Llevar Todo Me Llevaré Este Encendedor Y Me Llevaré Una Linterna Pero Este Encendedor Como La Tecnología Que Ellos Tenían Era Un Arma Muy Poderosa Y Esto Una vez Que Se Fue Acabar Ya El Combustible Ellos Sabían Cómo Manejar La Energía Cósmica Y Claro Está Tenía Un Aparatito Que Cabía En La Palma De Su Man Y Con Ese Desgravitaban Objetos Y ¿Quién No Nos Dice Que De Esa Manera Se Transportaron Esos Bloques Para Construir La Gran Pirámide Nadie Se Va A Poner De Acuerdo El Ufólogo Va Sostener La Hipótesis Va Va A Decir El Los Platillos Voladores Trajeron La Roca Si Desayudaron El Atlantiólogo Lo que les estoy Platicando Y así Sucesivamente Lo que Cuenta Es que Ahí Está La Pirámide Cinco mil Años Se Dice Que Tiene Pero Hay Algunos Que No Aceptan Los Cinco mil Dicen Que Es Más Antigua Dicen Que Tiene Ocho Diez Y Hasta Doce mil Años Que Eso Está Enfocado A Trántida Será Descabellado En Una Pirámide De Esa Si Fue Hecha Para Guardar Juegos Porque Se Encontraron Momias Ahí Estaba Un Papiro Escrito En Una Lengua Ya Extinta Nomática Y Aparece La Narración De Un Marino El Cuar Indica Que Su Embarcación Naufraga Y Logra Alcanzar Tierra Firme Llegando Llegando Un Sitio Llegado Por Gigantes De Una Gran Sabiduría Una Gran Tecnología Desconocida Para Él Pero Que Al Poco Tiempo Esa Tierra Comenzó A Ser Sacudida Por Los Temblores